¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdona lo atrevido Te pedí de navidad y Santa no te ha traído ¿Pero qué más pues? ¿Qué ha habido? Te perdió el rastro por distraído La fama esta me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Voy Me perdiste de vista Ahora con otro con quien vacino en la pista Algo si no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Ninguna cosa no te importa Tengo este body sin hacer deporte No, no, no Nada más es que me importe Porque mi brújula hacía cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que esa la conozco yo también Yo ahora no ando soltera para ti, ¿no? Ey, yo soltera para ti, ¿no? Se acabó lo que esa noche no dimos Ay, lo que esa noche no dimos Mamá, que enloquece, que quieres saber ¿De dónde estoy? Dime, mai, que es la que hay Esa night, te queda nice De tu clase ya pocas hay Ninguna cabe en tu size Soco un rato, que estás sola Ya me dieron el dato Dame el piño, te caigo de inmediato Ellas intentan y yo ni trato Baby, estoy a otra liga Pero tú estás por encima Vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien diva Y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo Que está rico el clima ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído No es personal, pa' novio no has nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído Y ahora el que más después me he ido Ya es suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regálame otra noche, quiero verte Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar Y eso que no soy vitrina Cuando tú empiezas Ojalá nunca termine Porque siempre que me besas Florecen todas las sardines Pero se fue el sol Pero se fue el sol Y nunca volvió Me sentí como un niño Sin luz con miedo Este cuento de hadas Al final cambió Me llena de promesas Que nunca cumplió Me dijiste que te va Estoy muy triste Que estás en busca de algo más Yo como un tonto en tu portal Yo como un tonto en tu portal Soy como un perro soy leal Y ahora quiero que vuelva como un niño a los fiendes Desde que te has ido no hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando ver si encuentro alguna como que entiende Mi niña eres la musa de mi canción, no es triste Puedo cerrar los ojos mientras te me desviste Haces que de mí se va yendo mi te pinte Es que olvidarte no será una tarea simple Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo es como un tiroteo Y pienso morirme el primero Tú y yo loto juntito frente al mar Sé por dónde quieres ir a parar Aunque a mí desasino servirá Si es que nos entendemos sin hablar Muero cuando te vas Toco el cielo si estás Sentada en mi portal Siempre haciéndote esperar Y ahora quiero que vuelvas como un niño a los fiendes Desde que te sigo no hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna como que entiende Mi niña eres la prota de mis canciones tristes No puedo cerrar los ojos mientras te me desvistes Tú dile a las demás que no me quedan más chicles Solo te doy a ti el amor es así de simple Oh, 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 oh Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo como un tiroteo Y pienso morirme el primero Tú y yo los dos juntitos sin pensar Contigo como un niño entonces harás Que se apague la luz en navidad Si desprendemos electricidad Mira que yo lo intento pero te desvaneces Siempre me hago el contento pero hoy no me apetece Y no entienden que siempre ha sido diferente ¿Cómo ven? Lo le lo like Lo le lo like Lo le lo like Lo le lo le What you gonna do Si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores Y menos con alguien así como tú Lo le lo le Que me trata feo Yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te la buscateo Mi corazón no te rega, se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda Na, na, de na Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear Mucha cadena, mucha vaina Pero eso pa' un carajo te sirvió Ya te pelamos la banana Usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy la demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era Y ahora tu jueguito ni lo viste se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja Mami, tenés una pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escribas, ya yo tengo pareja Estás haciendo todo, estás aquí Están haciendo fila todito pa' mí Quieres negarlo, lo sé, ya entendí Estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda Na, na, de na Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva en la disco a pelear DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Que esa música me encanta DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Porque ya, ya, ya tú sabes Te quedaste afuera, te boté en la llave Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós La nena se reveló No te pierdo, man El pasado se quedó Ya no tengo tiempo Ya no tengo reloj Ahora me voy para tabajo Y llego cuando quiero yo Yeah Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso Y ahora tengo un novio nuevo Que me hace ram, pam, pam, pam Ram, pam, pam, pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva en la disco a pelear DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Que esa música me encanta DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Porque Nou поella también Grazie a los que kein app, ha Dime que no soy invisible ¿Por qué me muero cada vez que tenés bien数? Y si me dices yo me voy de aquí No me tortures, ignores o dime que no soy invisible Siempre por ti no estaré triste La gente me mira en la calle Como una loca caminando y hablando a mi misma Me tira monedas y billetes Como si fuera una de la bunda Y no saben que no soy una pobre nada más Estoy pobre de amor Y no saben que estoy practicando palabras Que no salen frente de ti Desde que te vi Estoy haciendo todo pa' poder conocerte Y no es suficiente Tratándome con una pared Dime que no soy invisible Porque me muero cada vez que te resistes Y si me dices yo me voy de aquí No me tortures, ignores o dime que no soy invisible Siempre por ti no estaré triste Visiones de tu y yo Bailando mami bien pegado Yeah you know I don't make my up Y tu cuerpo muriendo como una bandera Darle una vuelta, girl Pero no sé, tena, yo no sé Si una santa como tú puede caer No me importa de la gente Tengo mi amor de frente de ti Sé que te vi Estoy haciendo todo pa' poder conocerte Y no es suficiente Tapándome con una pared Dime que no soy invisible Porque me muero cada vez Que te resistes Si tú me dices yo me voy Y aquí no me tortures, ignores O dime que no soy invisible Siempre por ti no estaré triste Dime que no soy invisible Puede que me pidan fotos cuando entramos al mall Aunque me juzguen tus amigas no tienen razón No me conocen, bebé, no saben nada de mí Una es mi nombre, nada más que dejen de mentir Maduna de ella me llamó para el faranduleo Dejo en espera su mensaje, ninguno lo leo Cuéntale que te comí, todo escuchando a Romeo Y que llamaron a la poli porque tenía miedo Puede que te rompa el toto, nunca el corazón Aunque me juzguen tus amigas no tienen razón No me conocen, bebé, no saben nada de mí Una es mi nombre, nada más que dejen de mentir Maduna de ella me llamó para el faranduleo Dejo en espera su mensaje, ninguno lo leo Cuéntale que te comí, todo escuchando a Romeo Y que llamaron a la poli porque tenían miedo Bebé, vamos a hacerlo como quieras esa nena mala No es para cualquiera, tú a mi mamá Todita me tiran de mí que hablan mal Pero eso es mentira Si ven a mi cama ahora Vamos a darle a toda hora Déjala tranquila que esa guacha hablen Toda que si te hablan mal de mí Porque yo nunca le di bala Es una loba, nadie la controla La dejaron sola, pero conmigo jamás llora Una serpiente siempre te miente pero te enamora Viene de frente, quiere que le entre ahora Baila, morena Tu cuerpo me quema Bailando, morena Tu cuerpo me quema No pares, Jory Sigue moviendo que me encanta tu body Dale hasta abajo hasta que explote ese yoy Que tú eres santa y yo de lejos ya lo vi Puede que te rompa el toto, nunca el corazón Aunque me juguen tus amigas no tienen razón No me conocen, me ven, no saben nada de mí Jura mi nombre, nada más que dejen de mentir Maduna de ella me llamó para el paránduleo Dejo en espera su mensaje y ninguno lo leo Contale que te comí to'a escuchando Romeo Y que llamaron a la poli porque tienes miedo Que tu cara está mojando por lágrimas Yo sé que te loco más y cuando te arrimas Y a la vez te te como y que te veo Otra vez me llaman pa'l paránduleo Mi corazón es tuyo al igual que en la calle Si alguien te destruyo te curo El dinero del curro con vos voy a gastarme Tu re que se calla te juro De mi espera lo que nadie le da Este es el barrio como una chilera Anoche vi que ella subió una foto Tenía mi remera y una visera De mi espera lo que nadie le da Este es el barrio como una chilera Anoche vi que ella subió una foto Tenía mi remera y una visera Yo estoy con mi baby escuchando Romeo Tus amigas vienen con cuentos pero yo ya no lo leo Están celosas porque a todas las que llevo Solo contigo ready pa'l peliculeo No pares más baby Voy por ti y esa ho' no comprende De todo el jugo tuto, todo el que me enciende Tira el ubi que yo a comerte Puede que te rompe el tuto nunca el corazón Aunque me juguen tus amigas no tienen razón No me conocen bebé no saben nada de mí Una es mi nombre nada más que dejen de mentir La de una de ellas me llamó para el faranduleo La buena espera es un mensaje ninguno lo leo Son tales que te comí toda escuchando Romeo Y que llamaron a la poli porque tenía miedo Y ni siquiera le repito que la amo Miti miti fiti fiti vamo y vamo Sabe que la quiero coro de gitano Dos besos en la mejilla y el otro en la mano Me pidió flora en la de un fraco en vez de un ramo Me dio su cora pa' que me aleje los gramos Nos peleamos partes, veces nos celamos Pero después en secreto nos arreglamos A veces te quiero presente en mi vida Otra vez en mi amargo lo gasto en bebida Pero creo que te has hecho a mi medida Con tu bolsona y con tu comida adida A veces te quiero presente en mi vida Otra vez en mi amargo lo gasto en bebida Pero creo que te has hecho a mi medida Con tu bolsona y con tu comida adida Esto es un palo pa' la historia 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 Mandido Dímelo Rey Dímelo Rey Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto es bandidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Oye Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, suave, 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 suave Quiero ver ganar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, 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 baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Hasta que las olas griten Ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Ay, la nota de alineado Porque aquí No sabía que esto pasaría Pa' la pared Pa' darte Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Que rica te tienes que sentir En novitas y nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo deja para luego La nota allí se pesta y estoy sintiéndola Mirándole la labia convenciéndola Me cuenta su deseo Voy conociéndola Le gusta el bellaqueo Está bien durita Rutiéndola Todo el mundo mirándola Estoy bajo los espectros de la noche Y sigo castigándola Quiero la copy completa El booty grande con las tetas La nota me tiene directo Que ella la puso coqueta Pa' mí que sin ropa tú te ves mejor Convía foto pa' escogerte la ropa interior Si lo digas para luego pierdes Ya no me la verdes Que quiero comerte Por la champaña también me lo verdes Para convencerte Yo qué tengo que hacer Dime si conmigo te veo Si no va a hacer na' Pa' no perder el tiempo Si como tú bailas lo haces No esperes mamá Ya quiero estar adentro Baby, hoy sí Que me puse yo pa' ti ¿Por qué así? Fruity Fue que tú me bailaste a mí Moviéndote Tu el fin de parla Te vi el disting El sol y sí Frequito Me puse a verte así El átrico Se puso el encuentro Entre tú y yo Olvíde ese correto Y el momento Vívetelo Si a mí Mami Tú me permites fluir Verás que fácil Yo te llevo aleta así Nos queda Casi Pa' que cierren hasta aquí Ya estamos Por mí ¿Qué es lo que hacemos aquí? ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir De nubita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo día para luego Yo no busco mal y tú no quieres amarrarte Los sentimientos no se comparten Tú y yo en una esquina, shorty Si te di duro, sorry Es que ese booty vibra, baby Más que una party Pégate, ven pégate A la pared Pa' darte Si acabo y quiero otra vez, baby No voy a negarte Te quiero memorizarme Tu mejor es parte Por eso yo te gané Ven pégate A la pared Pa' darte Y ya empezando a repetirnos ¿Cómo será? ¿Será en el juego si ella misma pasará? Siento que son compatibles nuestros signos, nena Se nota que pa' lo más lindo eres buena Ay, hija de luz Y ya no me conoces Como Calderón Esto es pa' que te lo uses Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanecer en mi cama Después de esta noche te se olvide Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanecer en mi cama Después de esta noche te se olvide Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acabe el tiempo, bro Ya te tienes que decidir Si vienes o lo dejas para luego This is the remix Ya no mames La leche Usita pa' moverte, bebé Baby Dime la nicha Hey Good night sky Para no Júreme con Tu eres el detenero Y es que nada Ya Dime la noche Hey Nunca se deja ver No sabe disimular Tiene lo suyo y le va bien Pero de noche conmigo le gusta portarse mal Llega y lo que quiere es pescar Está puesta pa' bellaquear Yo no la paro Y a veces mira raro Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio Como la 512 Me la come entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Si las miradas matarán La tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje cuando se ha visto es por Tiene el booty aquí en el perú Solo pa' anti amor Una pa' no aguantan presión Y la tienen bloquea Un par de psycho estoquea No breguen la calle pero está baquea La baby está muy dura pa' mi que está baquea Chiquitita pero grandota En la uni buena nota Niña buena se le nota Pero le explota la nota Y se hace la que no me conoce Pero en mi cama se lo metí en cuatro y en toito la pose Me la come entera Nadie se entera Con un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un piso como la 512 Me la come entera Nadie se entera Con un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Llaman pa' que yo la pruebe Y cuando yo la toco eso llueve ahí Ella se ve así y yo la desvestí Nunca dice no, siempre dice sí Cuando quiere bailar Es de mo' la sota Ella se pone loca Ella lo que quiere es peinarse Y arreglarse Llega la disco a soltarse Que si me conoce dice no Pero sabe bien que sí Ella lo mezcla con alcohol Como cuando yo le di Y en todas las poses Preguntan y dicen Tienen voces De contacto tiene voces Y siempre después de las 11 o 12 Tira pa' que yo la pruebe Se pone olorosa y me gusta como huele Bantaron privado pa' que nadie la vele Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe A portarse mal pa' sentirse bien No quería fumar pero le dio el pen Una Barbie pero no busco un cake Siempre le llegó cuando dice ven pa' portarse mal Se viste bien Dice la verdad y a veces mente también Apaga las notificaciones en el cel No tiene lo suyo pero quiere joder Y yo le di por el espresso Ella en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso Si la ve no le hable de eso Que se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Si esa es la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera, nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre la velan Pa' que ella siga Pa' que ella sabe Me sigue Dímelo, volver a Bad Bunny A ti no qué Me sigue La presión J-Co, J-Cortez J-Co J-Cortez O asistir Bad Bunny Na, 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 na Bad Bunny, J-Barbie Bad Bunny, J-Cortez No, no, solo usted Bad Bunny, J-Cortez Yo soy loco cuando lo mueve así Duro encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si te me enamorando Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si te me enamorando Yo sé que tú quieres Tus ojos dicen que me quieres Y a lo que rico me lo mueve Monta conmigo en la Mercedes Si me voy regreso breve Eso es de miércoles a jueves Porque el fin de semana Tú eres pa' mí Yeah, yeah Es que tú eres mi bebé Yeah, yeah Hoy echamos como tres Ay, qué rico lo mueve Nunca nueve Tú eres un diez Hay amores Pero como el tuyo Nunca encontraré Yeah, yeah Es que tú eres mi bebé Yeah, yeah Hoy echamos como tres Ay, qué rico lo mueve Nunca nueve Tú eres un diez Hay amores Pero como el tuyo Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si te me enamorando Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si te me enamorando Yo soy loco cuando lo muevo así Tú eres encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Yo soy loco cuando lo mueve así Tú eres encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Ay, broma, bandida Lo que tú buscabas Tú me enloqueces por la manera en que bailas Rico se siente como tú te mueves Mama, quiero tenerte siempre aquí Mama, cuando te mueves así El curso se me acelera y me puedo morir De una y mil maneras Síguelo haciendo así Bailando, eres la primera Tú me enloqueces por la manera en que bailas Tú me enloqueces, tú me arrebata, me desacata Yo soy loco cuando lo mueve así Tú eres encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Yo soy loco cuando lo mueves así Tú eres encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Ay, yo, Tinky y la mame Chimbala Zion Y Lennox Big One El productor de oro Baby MC Y esto es pa' que lo bailes Puerto Rico RD Y el mundo entero Hoy es sábado Indica las coordenadas Que hoy nos vamos Prendo el murciélago La madre del que hoy no veo Y me emborracho Oh, 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 oh Baby, manda a location A Twitch en el ni de colección Fototual con guídanme en mención Oh, 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 oh Hoy tengo mala intención Oh, 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 oh Baby, manda a location A Twitch en el ni de colección Fototual con guídanme en mención Oh, 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 oh Hoy tengo mala intención Oh, 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 oh Vamos a ver Ella hoy no quiere llorar de llégarla No creen los hombres, una desconfiada Soltera pero dice que ella es casada Pero eso cambia cuando ve la buscando Mucho creepy en la mochila y la atada en mi pupila griten Yo quiero tequila Yo quiero tequila La nota está subiéndome La nota está subiéndome Cabrón está terminándome Todas las baby están teteándome Hoy termino emborrachándome Y borracho no voy a guiar Porque si un poli me detiene Yo le voy a gritar Si cojones me quieren Te demanda a location A Twitch en el ni de colección Yo colección Fototual con guídanme en mención Oh, 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 oh Hoy tengo mala intención Oh, 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 oh Let's go No me llames, yo te llamo La discoteca pa' nosotros la cerramos No estoy para reclamo, quiero alcohol Ey, yo te tiro un col Pongo el batería y no el de béisbol Me gusta porque te destaca Si a las envidiosas son pa'ca Ya con tanto oro en el cuello Baby, ya parezco una guaca Me gusta tu cuerpito de Kylie Tu carita de Barbie Si tu novio puede frontear Pero Barbie no es pa' mí Baby, manda la ubi Poderle play a la movie Los míos flow cool off duty La nena grande a los booty Ey, la otra vi uno Yo nunca solto a comer Mi flow es de Neptuno Y mi pelo de colores Yo solo tomo champa Enrichar Millie Plain De la Kaila E en mi Che, valento me pongo insane Con su amiga hoy salió a ver Ey, tú no la odias Ella no es tu mujer Tu mujer Estamos todas solteras El amor no es bienvenido No, no, necesito un hombre Yo misma sola me cuido Bebé, manda el location a su Destroy Channel y Target Collection Fóltarte con Duy a me muetra Oh 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 oh, oh oh Hoy tengo mal intención Oh 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 Dame y Caballero Con canciones como estas que se separan Los simples artistas de los líderes. Los simples cantantes de las leyendas. Amor y Karol G. Unión legendaria. Brrr. Gastino que. Uy. Oby on the drums, yeah, yeah, yeah. Oby on the drums. Mousy. Brrr. Regalaste la muerte. Regalaste la muerte. Ferecidita. Uh. 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 ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimo en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos free Esto lo seguimos en el app so far Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea I like you boom boom girl Y a mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Degollarte, mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un dedito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película, soltando mi gravity Daddy pone la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea I like you boom boom girl Tú que eres candela y yo tengo la abuela Llama a 911, se está quemando la suela Me daña cuando la palita esa me la modela Mami estás enferma, pero tu yo no lo cancela Te llaman a ti la regla de party Mientras esa tunga tiene ese party Tira tu paso, no, no, no pares Oh, dale, dale Somos los bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea I like you boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea I like you boom boom girl Come with a nice young lady Intelligent, yes, she jacaline Ari Every way me go, me never left far at all You say that me stoke me at the ram dancemana Ram it in a dancehallina in a nishana You never know, say that me stoke me at the boom shock I take my neva, lay it down flat And I want to go to the box You say that me yanky, I go reach in a hitbox Yo, calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, you know, say that me stoke me, I go glam I like you boom boom girl Take the man and see, say that me stoke me, stop a girl down elena I love you boom boom girl Muy buena noche, mi nombre es Carlos Morales desde el bloque FM Chicas, hoy los tragos están a dos por uno, invita a tu amiga, pásenla bien y cuídense Ella no quiere la corona en la cabeza, ella la quiere en el vaso El amor le dio batazos Y si la invitan a salir dice paso, ey Ella te bloquea si no siente Y también se siente por si acaso El amor le dio un cantazo Y fue la gota que derramó ese paso, ey Las solteras esta noche, donde estan que se reporten Se acabó la relación, no la vida Sé feliz, yo invito Sal y pereja, sal y pereja, sal y pereja, sal y pereja Y sé, ni aunque me tiren el ramo me caso, por eso Sal y, sal y, sal y pereja, sal y pereja, sal y pereja Sal y limón en un vaso, o tequila pa' que olvide ese payaso, ey Dembo, pa' la que la dembo, donde están las baby, por favor, dimos los flow Que yo quiero verla, está abajo dando todo con sus tragos Pidiéndole al DJ que ponga un dembo, baby Cógelo easy, ya pasaste lo difícil, cógelo easy Olvídalo, no es difícil, ella me dice Quítame esta bella crisis Y yo le digo Dembo, pa' la que la dembo, donde están las baby, por favor, dimos los flow Que yo quiero verla, está abajo dando todo con sus tragos Pidiéndole al DJ que ponga un dembo Las solteras esta noche, donde están que se reporten Se acabó la relación, no la vida Sé feliz, yo invito Sal y pereja, sal y pereja, sal y pereja, sal y pereja, sal y pereja Dice Y aunque me tire en el ramo, me callo, por eso Sal y pereja, sal y pereja, sal y pereja Sal y limón en un vaso, o tequila pa' que olvide ese payaso, ey DJ says Otra vez le hablo a su DJ favorito El DJ de la noche, espero que la están pasando bien, chicas Sigan divirtiéndose y como el caribe Dice que no, pero llega borrachita Tequila y sal y la lusa se la quita A veces con la amiga corriendo en la placita Ponen una balada y ella pide Dembo, pa' la que la dembo, donde está la baby, por favor, dimos los flow Que yo quiero verla hasta abajo, dando todo con su trago, pidiéndole al DJ que pongo un dembo Las solteras esta noche, ¿dónde están? Que se reporten Se acabó la relación, no la vida Dice Sé feliz, yo invito Sal y pereja, sal y pereja, sal y pereja, sal y pereja, sal y pereja Dice Y aunque me tire en el ramo, me callo, por eso Sal y pereja, sal y pereja, sal y pereja, sal y pereja, sal y pereja Sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso Por eso sal y pereja, sal y pereja, sal y pereja Dímelo a plau, dímelo a plau Yo celebra, John Artipo Baila, 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 bail Última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Oh, 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 I am music, I am flows. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, 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 eres un besito más un naki, un desplota como Nagasaki, prende los motores Kawasaki, en la discoteca Jenny llegaron los Ananaki, no le bajes. El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje, eh, eh, báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Oh, 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 I am music, I am flows. But, he say he wanna touch it, and tease it, and squeeze it with my piggyback, cause hungry my nigga you need to beat it, if the tights ain't freaky, I don't wanna read it, and just to let you know this panani is undefeated, eh. He say he really wanna see me more, I said we should have a date, where, at the Lamborghini store, I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board, but I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? I'm a whore, rich bitch, and I work like I'm broke, still. All the love be so fake, but the hate be so real. El booty sobresale de mi traje, no trae panticitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes, dice que no quiere, pero se quiere conmelo el equipaje. Báilame como si fuera la última vez, y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Get it well done, dance on the mo, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up, porque I am the party. It's a fiesta, blow out your candles, and have a siesta. We can try, but I don't know what to stop me. What my taki-taki wants, yeah, my taki-taki, girl, come on. Báilame como si fuera la última vez, y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. I am music, I am flows Taqui, 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 taqui Háblame de ti, como tú estás, quisiera verte En una foto te vi, y me dieron ganas de comerte Sé que al igual que yo, en el amor, no has tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad, me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa, una nena estudiosa A la otra ya la tiene furiosa La bañera ya la pone espumosa Yo le juego y se la dejo jugosa Esposa, yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flores, ella no quiere rosas Si no se lo hago en la cabaña, en la carroza Te ves hermosa, a mí me dio con verte Pero de frente, yo sé que eres diferente Ella chequea su pediente y no tiene antecedentes Qué bien, te ves, tu mirada no miente Ya más si te caliento Y yo sigo aquí, tú siempre pasas por mi mente Hablarte no me atreví Sé que conmigo no pueden verte Y se dice por ahí Que lo que no mata te hace más fuerte Si vuelvo a nacer, me volvería a conocerte La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Daría lo que fuera por verte de nuevo Tranquila, nadie tiene que enterarse Y no quiero envolverme, pero contigo me atrevo Hace tiempo tengo ganas de tocarte Y es que tu arrebato me tiene loco Y cuando veo tu foto me desenfoco Dicen que es de loco lo de nosotros Y no saben lo que pasa cuando te toco Y quiero repetir Encima de mí quiero volverte a sentir Contigo la pasé, cabrón, no te voy a mentir La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Yeah, 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 yeah La voz favorita, baby Yeah, güey, güey, güey Mike Towers Dímelo, cero Yes, 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 yes Lelo, ya sí Flow music Dynamic record Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yeah, yeah Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí De esta locura que siento por ti Con esta química que haces en mí Y ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Nena, discúlpame si te ilusioné Yo no lo quise hacer Sé que en el amor cuando es real y se vuelve, vuelve Pero cómo olvidar tu piel Y cómo olvidarte, mujer Ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Baby, no Me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más Solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo Yo no quiero ser tu amigo Porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti Nena, por favor, entiéndelo Solo dame tu mano y confía en mí Si te pierdes, solo sigue en mi voz Y dale tiempo Mami, hay tiempo Que tú, que yo Pues estamos hechos para estar los dos Y dale tiempo Baby, al tiempo Que tú y yo Que tú y yo Estamos hechos para estar los dos Baby, no Me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Así, 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 así Así como te gusta, baby Baby, no Me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Así, así, así como te gusta, baby Sí, así, 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 así Así como te gusta, baby Y baby, no Baby, no Me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que pa' ti sea insignificante No es vida de rico Pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire Te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un beso Pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces No será Europa pero el sol cayendo desde mi balcón De Dios se le parece Y yo que tú no me acostumbraría A estar aquí en estas cuatro paredes Haría todo por comprarte un día Casa con piscinas y Diosito quiere Yo no tengo pa' darte ni un beso Pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Aunque no es mucho Es tuyo Tú y yo Tú y yo No alcanzas pa'l aire Te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un beso Pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Vamos a arrancarlo con altura El demó lo canto con Honduras Dicen una estrella, una figura De Héctor aprendí la cebrosura Nunca he visto una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Llevo camarones en la guantera De la isla Pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y quilates Y si es mentira que no es mate Flores azules y quilates Y si es mentira que no es mate Con altura Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasias noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Acá en la altura están fuertes los vientos Ponte el cinturón y coge asiento A tu vez vaya a la vez por dentro El dinero nunca pierde tiempo Contra la pared Tú lo siles tuve que comparo un trago Porque la tenías con C Y desde acá que rico se ve No sé de qué hay pero rompe el bajo otra vez Tore, azule y kilate Y se me tira que me mate Tore, azule y kilate Y se me tira que me mate Con altura Con altura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasias noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasias noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Con altura Cha pa' ver Está pa' comerte toda todita si estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada si estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatúo tu nombre Que es lo que tiene y yo no sé Que me mata y no sé por qué Móstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu, tú Estás pa' comerte toda todita, bebé Toda todita, bebé Toda todita Tú, estás pa' comerte toda todita Y así estás tú Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatuaj Hace que la nota nunca se va Y no hace falta nada si estás tú Tú, 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 tú Vas pa' comerte toda todita Así estás tú Te ves tan rica Esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada Si estás tú, tú, tú No, no, no Que yo no quiero más nadie Que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes Levantame antes que te vayas Solo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como yo no hay ninguno Déjame ser tu número uno Tú, vas pa' comerte toda todita Así estás tú Te ves tan rica Esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada Si estás tú No hace falta nada Nada, nada Si estás tú Tú, tú, tú Estás pa' comerte toda todita Así estás tú Oh, yeah Te ves tan rica Esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada Si estás tú No hace falta nada No hace falta nada, bebé Eh, eh Rarao Alejandro Camilo Camilo Esto es un remix pa' la nena Mala y buena Eh, eh No hace falta nada Nada Si estás tú Enrique Iglesias Gente de zona Déjame Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Lleno en silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando 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 Yo vuelvo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese juego por dentro que está enloqueciendo Me vas aburrando Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Una noche loca Hay que estar tu boca Y yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Soy en otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Que ironía del destino No poder tocarte Abrazarte Y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Tu cuerpo y el mío Llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro Me está enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con lo mío Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Bailar contigo Una noche loca Una noche loca Y besar tu voz Y besar tu voz Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Bailar contigo Una noche loca Con tremenda nota Bailar contigo Bailar contigo Bailar contigo Bailar contigo Bailar contigo Es que se me va el dolor Bailar contigo 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 Me metiste en tu juego y me dañaste El ticket semanal puede ser que en ti lo gaste Me creo bichote tirando los besos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreso y por eso Yo me quiero ir pa' casa pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza ya me creo que eres mi pareja Un cho tocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien vaya yo te haya llevado a la querella No me eches la culpa, culpa es la rica Un día me enredé y con un par de tragos baby me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Llegó a la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Llegó en la pasamo' anoche Sé que fallé y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Yo estaba en la disco peleando Cuando con ella me envolví Sí, mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle delete Y yo que no me dejo volver Villana tú me hiciste caer Ese booty que hasta un ciego puede ver Y hasta el más alto quiere ser impiel Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te hago yo pago mi condena Nena Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te hago yo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo peleando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Ua, yo estaba en la disco peleando Y con ella me robé Ua Yo estaba en la disco peleando Ua Yo estaba en la disco peleando Yo estaba en la disco peleando Yo estaba en la disco peleando Promises we failed to keep This weight is falling down on me And now in the end It's hard to believe With everything that I cry Forgive me now I'm falling back With everything that I cry I realize this means goodbye With everything that I cry I'm chasing you out of my mind With everything that I cry I feel I'm coming back to life The truth that lies beyond your eyes I'm sorry you don't realize You're blind I'm hard to find You promised everlasting life But always at a cloudy time I'll carry on to the night Carry on to the night If my feelings Never seem to show Lie to me Say I'm beautiful I love you blindly I guess you'll never know You lied to me But I'm still beautiful Another place Another chance We'll make it right So meet me halfway I know you'll feel the same For better or for worse You stood next to me You always found a way Not to give up on me Remember what you used to say You know our love can save it all We've been together for so long So don't give up on who we are We'll work it out somehow You know our world can change it all I had my time but now I know I wanna be with you for life Each day and every night Because our love can save it all ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!